El Premio Nobel de Física 2016 fue concedido este martes a los británicos David Toulis, Nunca Halden y Michael Kosterlitz por su descubrimiento sobre los secretos exóticos de la materia que permitirán crear computadoras cuánticas. La Real Academia de Ciencias decidió este martes otorgar a los tres científicos el Nobel en la categoría de Física por revelar al mundo los secretos exóticos o inesperados de la materia en el mundo cuántico y concebir el marco matemático para explicar esas extrañas propiedades. El Comité del Nobel de Física explicó que los investigadores desarrollaron modelos matemáticos con los que realizaron importantes descubrimientos teóricos sobre las transiciones de fases topológicas y fases topológicas de la materia. Notimex.